Bueno, porque últimamente parece que solo encabezamos los rankings de todo lo malo. Pues resulta que los asturianos somos de los más generosos a la hora de hacer un regalo cuando asistimos a una boda. ¿Cuánto es lo que se da de media? Pues 297 euros. ¿Y quiénes no superan? ¿Quiénes son los más generosos? Pues País Vasco, La Rioja y Aragón. Y es que, bueno, en general, las comunidades del norte parece ser que son más generosas a la hora de dar ese regalo, por delante de Levante y también Madrid, que ellos de media dan 294 euros, que es lo que hablábamos antes, María. No es que tres euros arriba o abajo o tal, pero bueno, estamos los cuartos, que es lo que importa. Cataluña, un poco más racanos ellos, suelen dar entre más o menos 233 euros. Y luego, más cifras, en el caso de Asturias, ¿a cuánto le salen los novios una boda? Pues alrededor de 30.000 euros. ¿Y en qué se gasta el mayor porcentaje de ese dinero? Pues en comer y en beber. Los asturianos ya sabes que comer y beber. No, mujer, pero ¿por qué lo dices? No, sí. Lo dicen los turistas. Lo que nos gusta una fiesta y lo que nos gusta una boda. Contadme, ¿qué os parece la media? 297 euros por persona. ¿Os identificáis? ¿Os parece excesivo? ¿Poco? Una barbaridad, una barbaridad. Pero yo voy diciéndolo toda la vida, lo de las bodas. Yo no me como 300 euros. El día que me coma 300 euros, lo que pasa es que yo puedo entender que se dé esa cantidad, ¿no? Porque es como una condición de tener que pagar todo lo que se gasta allí. Y ahora, claro, la fuente de chocolate, las gominolas de por la noche, la barra libre, yo creo que nos quedamos cortos con 300 por cabeza. Desgraciadamente en Asturias existe la costumbre de cubrir el cubierto más o menos. Y todos sabemos lo que cuestan los cubiertos en las bodas. Porque alguna vez nos ha tocado algo directamente. No sucede así, por ejemplo, en la zona de Andalucía, por lo que yo sé, de que, claro, las bodas allí, aquí es una comida, tres platos, postre, las gominolas, las barras, y allí al final son unos cuantos pinchos en muchas bodas. Como norma general, cuidado, ¿eh? Que nadie va a interpretar que estoy diciendo, como norma general, en Andalucía las bodas no tienen en las comidas el boato que tienen, ni la profusión que tienen en Asturias. Entonces, claro, allí también el regalo es bastante inferior. Nos dicen aquí, en mi boda vino gente de Castilla y León, y al ver el tipo de evento que hacemos por aquí, al día siguiente me dieron otros sobres con más dinero. Ay, pobre. Alberto, me extraña. Y otro mensaje, por ejemplo, yo doy normalmente 200 euros, a no ser que sea alguien muy cercano. Con 200 euros como yo todo el mes. A ver, es que yo eso de pagar el cubierto, o sea, yo por un lado pienso que si tu regalo no va a pagar el cubierto, a no ser que tengas mucha confianza, yo creo que ya no se debería ir. Es mi opinión, ¿eh? Pero después también es cierto. Vamos a ver. Y si yo digo, pues mira, me voy a casar en el Rich, 500 euros plato, o sea, ¿qué me vas a tener que pagar el cubierto? Pues no. Pues evidentemente eso es un gasto que debería de asumir yo. Y ahora, imagínate que sea una boda, que sea una espicha, que vamos todos en playeros, en vaqueros, que sea una espicha. ¿Qué vas a dar? ¿297 euros? ¿O vas a dar 60 porque vas a comer croquetes? Cuidado, cuidado, que los menús de las espichas en bodas, cuidado, ¿eh? Yo creo que... Bueno, pero... Que también empiezan a decir que si te ponen marisco... ¿Cuánto cuesta el menú de la boda a la que vas, no? Puedes deducirlo. Si el sitio es de... Que es lo que se hace ahora, directamente. Últimamente, últimamente, yo hace tiempo que no veo la boda. Pero últimamente la gente incluso llama al restaurante para saber más o menos el margen en que se barajan los... Para poder dejar algo. ¿En serio? Claro, claro, claro. Pero es que es toda una cuenta. Yo creo que van a ser derivadas integrales con esta historia. O sea, ya te digo, suma todo lo que conlleva después. Es una pasta. Y quieres cuanto menos, cuanto menos, cuando la invitación no tiene, porque conlleva el que tú pagues el cubierto. O sea, que tengas que cubrirlo. No, no, por supuesto que no. Pero aquí, yo desde que soy chiquitina, que oí a mis padres decir que hay que dar para cubrir el cubierto. Y creces cubriendo los cubiertos. Dentro poco daremos 2.000. Pero peor que eso, y ya que estamos entrando en esa época, es lo que está ocurriendo con las comuniones hoy en día. Es que eso ya se ha convertido en vamos... Sí, vamos a centrarlo en bodas, porque si no, no nos interesamos. En una boda, la provincia de Málaga, entre el regalo de los seis asturianos, debimos pagar toda la boda. Ya, sí, porque claro, es que en el sur no... Pero no es que esté mal, es que nosotros luego vamos que somos... No, no es que esté mal lo que hacen en el sur. No, a lo mejor lo que está mal es lo que hacemos aquí, probablemente. Porque la realidad es celebrar ese día. No necesariamente hay que celebrar siendo los más mejores ahí, comiéndolo más, bebiéndolo más. La barra libre, bueno... Ahí estoy contigo, ahí estoy contigo. Y después, oye, tienes que también contar con unos gastos para tu boda. Sumado tuyo. A ver, si tú tienes un presupuesto limitado y cuentas también con el regalo económico de tus invitados, chica, pues si no puedes hacer una boda de día con eso, que sea pincheo, comida, merienda, cena, no sé qué, de chocolate, no sé qué, de la barra libre. Chica, pues casate a las seis de la tarde, como me casé yo. Y el DJ, que no lo has mirado. Y el DJ, que no lo has mirado. Y el DJ, que no lo has mirado en directs. Y después tampoco hace falta meternos en cinco platos, chica. Y el cortador de jamón Belén. El cortador de jamón Belén es muy importante. Una sopina, carne, pescado y ya está. De toda la vida. Cordero y mero. Y tarta almendra. Ya está. Si llega aquí en Asturias, cuando se trata de pagar algo, somos lo máximo. Como diría el pocholo, fiesta, fiesta. Sí, fiesta. Hay que dar para pagar los cubiertos y si se puede, parte del viaje de novios, que la vida está muy cara y se lo merece. ¿Ves? Como te decía yo, lo del pagar el cubierto, es costumbre en Asturias. Yo doy en un sobre 300 euros para divertirse. Bueno, cada uno que lo gaste como quiera. Pero también ir un poco en la medida de las posibilidades de cada uno. Está claro. Y lo que tú dices, que si tú haces una boda súper de alto standing y yo no lo puedo pagar, pues... Yo creo que el que hace la boda, el que prepara la boda, tiene que contemplar cuanto menos que la va a poder cubrir. Pero mucha gente se casa contemplando que la va a cubrir con los regalos. Y eso es patético. Bueno, más de uno todavía está llorando. Esto es un negocio, ¿eh? Y sí, se lleva a sus negocios. Sí, es un negocio totalmente. Lo que no es un negocio es el phishing, ¿eh? Bueno, no sé, a lo mejor para los que están detrás, sí lo es. Vamos a definir primero esta palabra, para los que no sepan lo que es. Entre otras cosas, porque cada vez tenemos que hablar más, porque aumenta el phishing y habrá mucha gente en casa que se pregunte, ¿y eso qué es? Pues es robar de manera... bueno, hacerse de manera fraudulenta o ilícita de aquellos datos personales y bancarios, pues además llevamos hablando muchas semanas que a través de correos electrónicos o de páginas web falsas se hacen con nuestros datos y luego nos quedamos sin el dinero. La Policía Nacional vuelve a alertar a través de su cuenta de Twitter, precisamente de esta práctica. Vamos a ver si podemos ver el tuit en pantalla, en el que alertan de que se hacen pasar por agencia tributaria, por Netflix, por tu entidad bancaria o por tu empresa de suministros. ¿Quieres conocer los casos de phishing más frecuentes? Pues ellos te ponen ahí el pantallazo porque ellos lo que hacen es como copiar la imagen corporativa y nos cuesta distinguir si es realmente un fraude o si realmente se corresponde a nuestra entidad bancaria o a esa publicidad que realmente nos están haciendo. ¿Qué recomienda la Policía Nacional ante estas situaciones? Pues siempre contactar con el origen, con la fuente de ese anuncio. En el caso de que sea tu banco, pues ir a tu banco y corroborar que efectivamente es una oferta o intentar no caer en ese fraude. No es el único tuit de alerta en cuanto a robos. Tenemos otro tuit de la Guardia Civil que también comentamos últimamente de lo ingeniosos que son a la hora de alertar a los ciudadanos. Hay una canción que dice, el amor está en el aire, pero lo cierto es que nadie va regalando besos y abrazos. Con excusas varias, se acercan a ti y te abrazan con cariño. Ten cuidado, tu cartera puede volar. Seguridad ciudadana y el teléfono al que llamar en el caso de que nos veamos en una situación así. Y una de última hora, un fraude que también está aumentando en relación precisamente con el incendio de Notre Dame en el que se hacen pasar por la Fundación de Patrimonio Francesa para recaudar fondos para sufragar los gastos de esa restauración. Y puedo decir que hace escasos minutos me entró en el correo electrónico un correo de una compañía telefónica en el que pone que hagas tu donativo. ¿Qué pasa? Pues que yo ya me da miedo pinchar todos los enlaces porque como estamos hablando todo el rato de este tipo de fraudes, ya puede ser verdad o no que no... Tú dale a delete, a delete y ya está. Claro, pinchas en el enlace y ya estás vendido, o sea, no hay más. Yo me quedo con el tuit de la Guardia Civil, que siempre lo comentamos, que cada vez son más originales. Hay una canción que dice el amor está en el aire, pero lo cierto es que nadie va regalando besos y abrazos. La verdad es que se lo curran la Guardia Civil en sus redes sociales. Vamos a ir a hacer balance, porque la Semana Santa ya pasó, o el coletazo final para algunos todavía como festivo, pero los datos de ocupación, los datos que al final ha sido una buena Semana Santa, parece que están sobre la mesa. Le vamos a preguntar a Cecilia. Cecilia, buenas tardes. Buenas tardes, María, buenas tardes a todos. Y además, lamentablemente, voy a decir para nosotras, se cumple nuestro pronóstico, porque creo que fuimos tú y yo, les únicas que no viajamos en esta Semana Santa, que nos quedamos en casa. Efectivamente, Cecilia. Porque vistos los datos de la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias, mete miedo la cosa favorablemente. Eso sí, estamos de enhorabuena en el Principado, porque hemos batido récords totalmente, casi rozando el lleno en lo que a turismo se refiere desde el pasado miércoles. 95% de ocupación, ese es el dato oficial. Además, también te digo que todos los que nos vinieron a ver, les da exactamente igual, camping, casa rural, hotel, todo absolutamente lleno. Oviedo ha mantenido su porcentaje de ocupación. Oye, la capital del Principado parece que siempre tira pasa escapadina de Semana Santa. Por cierto, está lloviendo, os lo comento también ahora mismo, de repente en directo. Están empezando a llegar esas nubes, luego os daremos más la previsión del tiempo. Pero bueno, como esos turistas ya van a marchar todos, pues fíjate, porque precisamente uno de los motivos que apuntan de ese repunte del turismo durante esta Semana Santa fue el buen tiempo, tiempazo el que hemos tenido durante esta Semana Santa, quitando el jueves, que fue un poco la jornada un poco extraña. En España, los que nos quedamos por aquí lo sabemos, ha lucido el sol de manera espectacular, las temperaturas han sido muy buenas y el pronóstico a nivel general en España apuntaba a eso, que en el norte íbamos a tener suerte y parece que animó a venir a la gente. Y os doy algunos datos para que os hagáis una idea de cómo ha cambiado la cosa respecto al año pasado. Ahora está empezando a llover muchísimo, no me digas, así que te lo cuento rápido. El oriente asturiano pasó del 60% del año pasado al 94%. En el occidente, donde estamos nosotros, aquí en Cangas de Narcea, del 50% al 90% este año. Y lo que hablamos, no solo en los hoteles y los alojamientos de turismo, sino que en los restaurantes. Los hosteleros también están muy contentos porque ahí se han tenido el 100% de ocupación, especialmente durante las comidas. Así que nada, bendita lluvia que viene ya de lunes, que ya marcharon todos, para que no sigan diciendo por ahí que en Asturias siempre llueve. Mentira, marcharon todos encantados, en Asturias hace un tiempazo buenísimo. Objetivamente. Que vuelvan. Pero no lo vamos a contar mucho que luego se llena. Ceci, Mirenchu, que es una seguidora del programa, dice que ella tampoco marchó en Semana Santa. Que lo sepas, como decía que tú y yo, Mirenchu estuvo viendo aquí. Mira, pues ya somos tres. Exacto, somos tres. Gracias, hasta luego, Eguín. A resguardo, que llueve. Bueno, hablábamos con Ruiz Sánchez de Notre Dame en relación a ese fishing, pero tocamos también el...